Raúl no pudo contener sus celos y enfrenta a Carlos Cabrera. ¡Raúl! ¡No te metas, Charo! ¡Esto es cosa de hombres! ¿Qué te pasa? ¿Te volviste loco o qué? No pierdas el tiempo para atrasarme, ¿no? No, carroñero. Apenas ves triste a Charo y vienes a hacerte el amiguito bueno. ¡Buitre! ¡No! ¡No, Gilberto! ¡No, Gilberto! No te preocupes, solo te estabas defendiendo. Ha venido como un loco a golpear a Carlos. ¿Qué está pasando aquí? ¡No me toques! Mejor arranca, plantanazo, ¿ya? Joel, este hombre viene a tu casa a quedarse con tu mamá. ¿Cómo puedes decir eso? Yo solo quise ayudar. Yo solo quise arreglar las cosas y terminé pegándole. Echar un poco de hielo para Raúl. No te hagas el bueno conmigo. No te creo nada. Raúl, él es médico. Tío, yo creo que es mejor que te vayas a tu casa. Esta es mi casa. No, Raúl. Ya no. Pero Charito toma una decisión drástica a pesar del dolor que esto le causa. Nunca pensé que me cambiarías tan rápido. Jamás lo esperé de ti, Charo. No. Por otro lado, la cauta y discreta Anita Miller pierde el control ante el apasionado amor que dice sentir por Leonardo. Quítame. Quítame, Quítame, Quítame. Yo soy un hombre casado. Ay, me encantan los hombres casados. Anita. Anita. ¡Basta! 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 ¡Controlate! No voy a dejarte y me intimides. Yo soy un hombre. Así que me respetas. ¡Miau! Así que quiere jugar rudo. ¡Ay, Leo! Ahora serás mío. ¡Ay, Leo! ¡Controlate! ¡Leo! ¡No me pides eso, Leo! Toda mi vida ha sido un control absoluto. ¡Saluda! ¡No, tú eres una dama! ¡Miau! ¡Pero tú me transformas, gatito! ¡Miau! ¡Anita, basta! ¡Anita! ¡Atrás! ¡Llegó un apio! ¡No me hagas usarlo contra ti! No te atreverías. ¡No, Anita! ¡Déjalo! ¡Por favor! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ven con tu mami! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Mamá! Pero Anita no contó con que su propio hijo la empayaría en semejante situación! ¡Madre, ¿qué estás haciendo? ¡Madre, ¿qué estás haciendo?! ¡Madre, ¿qué estás haciendo?! ¡Madre, ¿qué estás haciendo?! ¡Madre, no me hables así, soy tu madre! ¡Precisamente te conozco y sé de lo que eres capaz! ¡My God, Mike! ¡Yo no soy ningún monstruo! ¡Aquí no pasó nada! ¡Leonardo y yo estábamos ensayando para la obra! ¡Ah, no pasó nada! ¿Entonces por qué Leonardo se fue corriendo así todo avergonzado? ¡Tú ya lo conoces! ¡Es un hombre muy sensible! ¡Se emocionó mucho con la obra y no quería llorar frente a ti! ¡Eso es todo! ¡¿Y entonces por qué no paró de correr hasta la calle?! ¡Ay, está en muy buena forma! ¡Madre! ¡Ah, perdón! ¡Queda! ¡Ven aquí! ¡Mrs. Miller! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dile a mi hijo que aquí no sucedió nada. Aquí no sucedió nada, joven Mikey. Otra que no pierde el tiempo es Lucifer. Puse una sorpresita en tu escritorio. Espero te guste. Pero sé que hay algo que te va a gustar mucho más. Señorita Delgado. Tengo que hablar con usted muy seriamente. En mi oficina. ¡Ay, cómo me gustan los hombres que juegan rudo! Pero Nachito pondrá las cosas en claro con ella. Ayer entre tú y yo pasó un incidente. ¿Llamas a ese apasionado beso que selló nuestro amor un incidente? Ese beso no selló nada. Tienes razón. Ese beso no ha sellado nada. Lo nuestro recién empieza. Bésame, mi amor. ¡Ese beso fue un error! ¡Nunca debió ocurrir! Monserrat empieza a dudar de sus sentimientos por Joel. Si sentí celos, quiere decir que estoy enamorada. Pero ¿dejo él? Ay, si yo lo veo como un amiguito, un primito de cariño. Aunque se sienta bonito cuando estamos juntos y se desviven atenciones para verme contenta. Tic, tic, tac, tic, tic, tac. Ese es el sonido de mi corazón. Y para despejar sus dudas, la buena Monserrat encuentra la manera perfecta para poner en claro sus sentimientos. Solo hay una forma de saber si lo que siento por Joel es amor de verdad. ¡Monserrat! Busco la manera de tenerte junto a mí Cuando vas a comprender que yo te necesito Siento celos hasta de tu propia...